¿Para qué tú prometiste si después no iba a cumplir? Tú no estás viendo que se está hundiendo el país ¿Para qué tú prometiste si no iba a cumplir? Tú no estás viendo que se está hundiendo el país Subieron la leche, el pan y el arroz Y el pueblo comiéndose un cable Chino de la tienda, todo subió Y el pueblo comiéndose un cable Subieron el pasaje y la gasolina Y el pueblo comiéndose un cable Y la canata básica va pa' arriba Y el pueblo comiéndose un cable Y me botaron del trabajo sin liquidación Salí de bronca con mi yali y me puso pensión Mi hijo se me puso barrigón y cabezón De tanto come mango y marañón Me lo paso pensando en esta situación ¿Hasta cuándo Dios mío será la solución? Lo que hacen con el pueblo no tiene perdón El país se está llenando de corrupción Y me la pena porque muchos niños quedaron sin cena Ya que votaron a sus padres y no hay quincena El gobierno lo que trajo fue pura condena Oye, te oye lo cierto Yo no te estoy mintiendo Yo no sé si el presidente te comprendiendo Se hace loco Ya que lo agarren de pendejo y de ahuevao Ya tú sabes Subieron la leche, el pan y el arroz Y el pueblo comiéndose un cable Chino de la tienda, todo subió Y el pueblo comiéndose un cable Subieron el pasaje y la gasolina Y el pueblo comiéndose un cable Y la canata básica va pa' arriba Y el pueblo comiéndose un cable Y de la cima El precio de la gasolina Ya yo no salgo en mi carro Sino en la bici del hijo de mi vecina Y que tú crees pana Que lo que digo no es verdad Si subiera la gasolina Y también el gama Desempleo Es lo que yo diario veo También como en el barrio Se fomentan los tiroteos La robadera Prostitución y fumadera Y niña con buceo y profesores de la escuela En hosteles Venden su cuerpo por un verde Mientras que el rico se preocupa por otro Mercedes Subieron la leche, el pan y el arroz Y el pueblo comiéndose un cable Chino de la tienda, todo subió Y el pueblo comiéndose un cable Subieron el pasaje y la gasolina Y el pueblo comiéndose un cable Y la canata básica va para arriba Y el pueblo comiéndose un cable Ya tú sabes pana Esta es otra lucha con el gobierno Yo, ellos hacen su campaña Con la plata del pueblo Yeah Compra sus sacos y corbata Con la plata del pueblo Todo con su plata Con la plata Los consumidores pegan el grito al cielo El sábado estaban a dólar los plátanos Hoy lo están dando a 75 Las piñas estaban a 2 dólares Hoy están a 3 dólares Y no es para menos En mercados como el San Felipe Neri Los alimentos tienen precios nunca antes vistos Está muy caro todo El plátano es un 1, 1 dólar Imagínese La libra de tomate cuesta 3.50 La lechuga 7 dólares la libra El repollo 5 dólares La papa está en 4 dólares La libra de pepino en 2 dólares El lapio en 5 dólares Y mejor no busque zanahoria Porque no hay Así, los comerciantes Están trabajando a media jornada Y contando perdidas Porque lo poquito que está entrando Almerca Panamá Sinceramente está muy cara Carísima, carísima Que los clientes Entonces se la vas a vender A 5, 6 dólares la libra Por ejemplo de repollo No te la van a querer comprar En los productos cárnicos El panorama es más crítico